Bienvenidos a Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo. Mirada Educativa. Bienvenidos a Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo. Un espacio producido desde la unidad docente de EduMás, plataforma educativa y cultural del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Soy Zulmileny Cabrera y estoy feliz y agradecida de encontrarme con todos ustedes en este espacio que busca darle una mirada profunda a la educación dominicana y a todo esto que hace nuestro Ministerio de Educación para una calidad educativa. La Semana de Ambientación y Adaptación es un tiempo lleno de actividades y estrategias que promueven la alegría, la armonía y la participación. Es fundamental que los docentes, equipos de gestión y toda la comunidad educativa se involucren activamente para crear una cultura escolar basada en la tolerancia, la empatía, el compañerismo, la solidaridad, el amor y la paz. En ese ambiente se recibió a los protagonistas del sistema educativo dominicano, nuestros amados estudiantes, con guías que fueron diseñadas desde la Dirección de Orientación y Psicología a quienes le estaremos dando una mirada a sus planes y proyectos. Ahora nos vamos a nuestro glosario pedagógico en voz de Felicia de Oll. Aprendizaje basado en experiencias El aprendizaje basado en experiencias es el modelo en el que la experiencia del alumno ocupa un lugar central en todas las consideraciones de enseñanza y aprendizaje. Esta experiencia puede comprender eventos anteriores a la vida del alumno, eventos actuales o aquellos que surgen de la participación del alumno en actividades implementadas por profesores. Nuestro currículo educativo está diseñado desde las necesidades y experiencias de nuestros estudiantes. He aquí la importancia de este tipo de aprendizaje, porque a través de este, la planificación de los docentes tendrá un mejor desempeño y podemos tener mejor práctica áulica, mejor desempeño en los aprendizajes de los estudiantes, conociendo las experiencias que ellos traen desde su casa, desde el entorno en el que se mueven, pero también en este entorno escolar. Gracias a Felicia de Oll por traernos este glosario pedagógico tan interesante. Nosotros nos vamos a una breve pausa y continuamos con más de Mirada Educativa. Ya regresamos con Mirada Educativa.